Yo tengo miedo, pero sé que puedo Tengo en mi mente una memoria de recuerdos, con la esperanza me quedo Aunque la noche la convierta en día, aunque cruce los siete mares por tu vida No se te olvide que siempre hay un ángel que te cuida Que te dará la luz cuando no encuentres la salida A veces viene a mi mente esos momentos que ya no vuelven De pronto cambio mi suerte, ahora mi vida es diferente A veces te la canto yo también, ¿ya te la sabes? ¿Sí? ¿Por qué? La vio en un video donde estás cantando en un avión y ese mismo día se la prendió Con todo el billete Puedo sanar tu enfermedad Pero tú eres valiente ¿La escuchaste por ahí? Te la paso mejor para que la escuches bien ¿Traes ahí un cel? ¿La pasa allá? ¿Qué pasa allá? Gracias.